Haber sido señalado por el cambio Brajava de Carvajal Sí, este año es granista, dijo lo que piensa Y maldismo El equipo no está a la altura del escudo Chendura, ¿no? No es Chendura que a muchos no me ha gustado dormir En la que estamos podiendo a casa No estamos a la altura de lo que implica este escudo Estamos teniendo muchos puntos Las sensaciones no son buenas Y mencionado, pues, lo de siempre